El Real Madrid dio un golpe de autoridad en Camp Nou superando al FC Barcelona 3x1 y mejorando su registro cuando visita la ciudad con Val. El conjunto blaugrana no gana un clásico de España en su fortaleza desde el 5x1 del 28 de octubre de 2018. El único triunfo en un lapso de 8 encuentros donde contienen hasta 3 derrotas y 4 empates. También resultados que coinciden con una racha negativa de Leo Messi que tiene 6 partidos sin anotar ante el Real Madrid en todas las competencias, el peor registro en toda su carrera. Ronald Koeman tiene mucho trabajo por delante pero lo cierto es que el equipo de Zidane dejó claro quién manda en esta especie de compromisos.